vamos a la guau por culo loco con la reja hoy ya se pegó ya es que ahora a esta hora ya todo el mundo va para la nave no sé si beben o comen pero acercarlo un poquito a ver si se ve que no sé no veo la pantalla del móvil macho mira que alto se pusieron ostias tan alto voy a javi dije voy a javi dije a javi voy y se van ido lejos macho es que hace mucho aire cogen por y para allá que no voy a por y para allá como es la oi por y para allá por que por y para allá oye 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 que esta en el picoteo con la azulita uye oye que se nos vira para aqui miedo me da ese picoteo a mi cuando tu veas el picoteo de esa con azulita huele a peligro a tomar por culo párate aqui para que lo vea mira mira ven apúrate ya es que no lo veo ya casi macho mira para en vueltas le apunta el edificio mira ahí viene el palomo por allá que se ve que brilla por allá las alas así ya lo viste si arriba del todo si ya ya no se ve uff que lejos va con algo eh con dos o con las mismas dos que se pegó cuando salió ahi viene ya agachate un poco si que es bucheto bucho no pero no tiene buche cuando se pega cuando se ve bonito pero hay un globeto no es bucheto palomita bucheto claro es bucho es bucho es bucho es bucho es bucho es bucho alto en el aire que hace alto en el aire que hace ya no lo veo ah si mira lo de arriba mira lo de arriba uy esta alto todavía no 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 se ha tirado está volando pero porque si no lo ve te hace de dudar ya no hay tantos pájaros como por la mañana macho por la mañana estaba minado esto de pájaros negros venga ese palomo de Mallorca oye lo de la caja de cerveza va eh los tres equipos los tres equipos va los de la caja de cerveza bueno ya se me ha ido mirando descalifico asi que vamos a ver vamos a ver esas cajas de cerveza tienen que ser para la final eh asi que ya saben los dos equipos que pierdan una caja de cerveza cada uno al equipo que gane y todo eso es en la final asi que vayan actualizando las tarjetas dos cajitas de cerveza más para que se la pase bien el equipo que gane esta pegado por alla atras muy lejos muy lejos lo estoy viendo pero no se si con el móvil se verá mira ahí viene por la esquina este edificio y viene en surita tambien para aca ahí viene miralo que ya se tiene que ver ya por aqui por el móvil mira más surita por la esquina del edificio venga que este es el ultimo caballero estos estan los huevos ya de juiciar palomo aqui arriba nueve palomo desde las siete de la mañana que hora es David? que hora? seis y pico ay madre el fidegua esa que me hizo David ya se me fue me hace falta un fidegua ahora oye uuuh esta lejos mira mira se pegó con una surita por alla uy muy bajito muy bajito muy bajito muy bajito se tiró la surita y viene para aca y viene un aire pues se oirá en la loja en el vidrio el aire que hace doblo para allá de nuevo por atrás del edificio ah pues nada me voy a bajar un poquito ahora seguimos grabando va Javi veo un rato sin ver tu palomo por lo menos no ha venido a mi casa ni a la puntera donde esta no lo se pero ya ha pasado un ratico eh esta poniendo bueno mira Javi mira Javi no te voy a engañar el palomo ha tardado bastante en viral bueno ha dado un solo saque y ya lleva un rato no te voy a engañar esa la tiene matadita donde estan? mira lo que mira matadita matadita cojan para allá cojan para allá cojan para allá bueno matadita pero a esa altura no esta matadita eh matadito va a el a esa altura matadito va a el ya se lo llevo por ahí para allá nada ponle un pez y un jale ve matadita decía yo no matadito fue el no se tiene que haber encajado detrás del edificio con el palomito con el palomito pues nada seguimos grabando cotillando chismeando gozando palomeando jajaja